Los contagios ya se reportan en cuatro países y además en Estados Unidos, muy cerca ya a territorio nacional, suman seis personas muertas. Seis personas muertas por el coronavirus deja ya Estados Unidos, además 100 diagnosticados y tres personas que han sido curadas. Estas son las estadísticas que registran las autoridades en Estados Unidos de América. 100 personas diagnosticadas, en cuestión de dos o tres días se han confirmado la muerte de seis personas y solamente tres se han reportado como curadas. En México, cinco contagios, una persona curada en México. En República Dominicana también se ha registrado la primera persona ya con el coronavirus. En Ecuador, seis personas contagiadas en Ecuador y seguimos en América Latina. En Brasil, dos casos confirmados y hay decenas también de sospechosos. Esto es lo que a Honduras le debe de preocupar. Los contagios en Estados Unidos, en México, República Dominicana, en Ecuador y por supuesto Brasil. Pero en el continente europeo, en España, suman 144 las personas infectadas y solamente dos han sido curadas. En Francia, 130 diagnosticados y dos personas muertas. En Italia, del continente europeo, Italia es el más afectado con 52 personas muertas. Dos mil treinta y seis contagiados. Ya suman más de dos mil personas afectadas en Italia que están contagiadas. Y 149 han sido curadas. Otro de los sectores más afectados es Irán, donde se registran 77 personas muertas, 435 curados y dos mil trescientos treinta y seis contagiados en Irán. De igual manera, las autoridades confirman que en China los muertos ya suman dos mil novecientos cuarenta y ocho. ochenta mil trescientos tres diagnosticados. Recordemos que China, justamente, es el epicentro de la epidemia. Ochenta mil diagnosticados y cuarenta y siete mil cuatrocientas diez personas que han sido curadas. Esto en China, el epicentro, repito, el epicentro del coronavirus o el COVID-19 que ha registrado ya más de 90 mil contagios y más de tres mil personas muertas. Y sobre todo, en Estados Unidos, los casos más recientes en Honduras ya suman seis. Y aquí en HCH hemos iniciado una campaña, justamente, una campaña contra el coronavirus.